Este año me calmo con soledad, pero con soledad De la negra más bueno, del litoral El domingo que viene voy a hablar Pues tu papá tiene molina y tiene una tienda con la evadada El domingo muy tempranito voy a misa Y al salir de la iglesia ganó la un copí Y que contento con paiva mi cabrita Porque me espera mi negra y su vecina Al llegar de una vez me cuela un cafetín Y me guima un pichorro muy cerca del mar No hay en el mundo quien sepa amar Ni quien me sepa querer como la novia que tengo en Naiguata Ay, lelola, lelola Con mi novia de Naiguata Ay, esa negra sí que che Con mi novia de Naiguata Ay, me da caldito en bote Con mi novia de Naiguata Ay, mi novia de Naiguata Con mi novia de Naiguata Ay, mi novia de Naiguata Ay, mi novia de Naiguata Ay, mi novia de Naiguata Ahí como me sabe querer, con mi novia de Naeguata Ahí también me sabe besar, con mi novia de Naeguata